Oye, en la vallarda está el Gocarde con DJ Yo, metiendo a la cabrón, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiente la mía, ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio, llérense del placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder, apaquen los celulares, reportense a sus hogares, y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum, mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua en cero, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo, soy el number one, nada más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también pichea, la colfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas, es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri, el que nunca tira triliri, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami, pa' el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija, no te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tus palijas, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge consejo de tego pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelado, y te sale premio, por no haberlo escapuchao, eso sí es fabo, a última hora, gozáte loco en la ropa puesta, trabajo puesta, nadie piensa cuando va de ayesco, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este tego Calderón, el avallante, junto a DJ Yo, y ahora fui mercenario, metiéndole cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen, todas esas gatas, que le gustan muy melanzas, llevo el Zulu como un chaco, oye, en el avallante, hasta el gocarde con DJ Yo, y metiéndole cabrón, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, tengo Calderón, pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiente, la mía, mía, ya ando bien perfumado, y la paca, por si nos fijan sin misterio, llénense de placer, que se acaba el mundo, y no vine pa' perder, apaguen los celulares, reportense a sus hogares, y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zunzo, en la cintura traigo mi zunzo, mami yo quiero, agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lengua al seno, yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo, soy el number one, nada más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea, la golpea, esa si no fantasma, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo, y no me huelen ni las azucuenas, el negro yigiri, el enemigo de los guasibiri, el que nunca tira trili, sandunga pa' la liriza, vol de aquí pa' ti, mami, pa' el chata de ajonjulí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, me es la mina, mija, no te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras, hacerte un palija, esto no es un juego, si yo le eres te veo luego, coge consejo de tego, pa' que llegue a viejo, si te va a huir o pelado, y te sale el premio, por no haberlo escapuchado, eso si es fabo, a última hora, goza hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. ¿A qué fue? Creí que ya sabían que lo mía. Oye, en la Vallarta está algo calde con DJ Yo. Y me entiendo de cabrón. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Lleguen en ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Reportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi tuntum. En la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un seno. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me deguille, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen. Oye, vamos morena, culipandesa. Bastea, cachea, pero que también pichea. La golpea. Esa si no fantasmea. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenes. Es el negro yigiri. El enemy de los wasibiri. El que nunca tira triliri. Sandunga pa' la liris. Sabor de aquí pa' ti, mami. O el chata de ajonjolí. Dale por la esquina. Pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Digan lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protégeteme la mina, mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacerte un palija. Esto no es un juego. Si yo le eres te vio luego, coge consejo de tego. Pa' que llegue a viejo. Si te vago y no pelao. Y te sale premio por no haberlo escampuchao. Eso sí es favo. A última hora, gozáte loco con la ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de ayer. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Te traigo Calderón. En el avallarte junto a DJ Yo. Y ahora fui mercenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen. Y pa' que se lo gocen. Todas esas gatas. Al que le gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. ¿A qué fue? Creí que ya sabía antes de mí. Oye. En el avallarte hasta algo Calderón con DJ Yo. Te metiéndole cabrón. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo. Me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Llévense del placer que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Deportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi tuntum. En la cintura traigo mi tuntum. Mami yo quiero. Agarrate por el pelo. Mientras te tiro mi lengua en el seno. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles. Que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, a más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo brosen. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea. La tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo. Y no me huelen ni las asusuenas. Es el negro yigiri. El enemy de los wasibiri. El que nunca tira triliri. Sandunga pa' las liris. Sabor de aquí pa' ti. Mami. Pa' el chata de ajonjulí. Dale por la esquina. Pa' ponertele la china. Oye. Si las más putas son las más finas. Digan lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protégeteme la mina. Hija. No te me cohiba y exija. A menos que tú quieras hacerte un palija. Esto no es un juego. Si yo le eres te vio luego. Coge consejo de tego. Pa' que llegue a viejo. Si te vago y lo pelado. Y te sale el premio. Por no haberlo escapuchao. Eso sí es fau. A última hora. Goza hacerlo con la ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de ayer. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. 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 Este tego calderón. El abayarte. Junto a DJ. Yo. Y ahora fui mercenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen. Y pa' que retocen. Todas esas gatas. A que le gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. Aaaaah. Jajaja. Pa' que fue... Me creí. Que ya sabían hacerlo. Technology que ya sabía le mencion. Oye. Llego el kate. En el lo de allá este algo gable con DJ Joe. Y raging en el gobierno. Acá me echo el trucco. Y tanto aqui para ustedes. Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zunzo En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje al seno Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea La corfea, esa si no fantasmaea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Ese negro yigiri El enemigo y los huasiviri El que nunca tira trilliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete, me la mina Hija, no te me cohiba y exija A menos que tú quieras hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio Por no haberlo escapuchao Eso sí es fabu A última hora Goza a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este Tego Calderón Era bailar de junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? Creí que ya sabían De mí Oye En la Vallarta Esté algo calde Con DJ Yo Metiéndole cabrón Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiente La mía Ya ando bien perfumado Y la paca Por si nos fijan Sin misterio Lleguen en ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder A pa' que los celulares Le portense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zunzo En la cintura Traigo mi tuntum Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro Mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes Que yo hago que brille Soy el number one Más monstruos Que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no es fantamea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las azucenas Ese negro yigiri El enemy de los wasiviri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjulí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me es la mina mija No te me cohiba Y exija A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio Pues no haberlo estampuchao Eso si es fau A última hora Gózate el loco Con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa Cuando va de a yesca Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este Tego Calderón Era bailar de junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta Muy melaza Tego el Zulu Como un chaco Oye En la Vallarta Tego Calde Con DJ Con DJ Yo Metiéndole cabrón Tengo calderón Pa' que retocen Huelvo a nuevo Me siento ardiente La mía Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repuérquense a sus hogares Hoy sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zunzo En la cintura traigo mi zunzo Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one A más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Pulipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no fantasma Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri El enemi de los wasiviri El que nunca tira trili Santunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjurí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me la mina Mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a viro pelado Y te sale premio Pues no haberlo escapuchao Eso sí es favo A última hora Gózate loco en la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Este es Tego Calderón El Ava Yard De junto a Dj Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que se lo gocen Todas esas gatas Al que le gusta Muy melaza Yo el Zulu Como un charco Oye Oye El Ava Yard De este Ava Yard De junto a Dj Yo Yo no entiendo de una broma, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio Llévenense de placer que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan sus pupos Cuando yo les tire mi zunzo, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también pichea La golfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Ese negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira triliris, sandunga pa' la liris, sabor de aquí pa' ti Mami, o el chata de ajonjolí, dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina Mija, no te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacerte un palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te bajo y lo pelado, y te sale premio Pues no haberlo escampuchao, eso sí es favo A última hora, gozaste el loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este Tego Calderón, el avallante junto a DJ Yo Era fui mercenario, metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían Sin misterio, llénense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zunzo En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un seno Ya soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, la golpea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Ese negro yigiri, el enemi de los guasibiri El que nunca tira triri, sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti, mami O el chata de ajonjolí, dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premiado, pues no haberlo escapuchao Eso sí es favo A última hora, gozaste loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este Tego Calderón, el Abayarde junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón en mi micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que se lo gocen Todas esas gatas A que le gusta mi melaza Tengo el Zulu como un chaco Que fue, creí que ya sabían de mí Oye, en el Abayarde hasta el Gocarde con DJ Yo Te metiendo de cabrón Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo Calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiente en la mía Ya ando bien perfumado y la paca Por si nos fijan sin misterio Llénense de placer, que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zuncio En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro mi lengua en seno Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me deguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye, vamos morena, culipandesa Bastea, cachea, pero que también pichea La golfea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las a sus sueños El NG negro yigiri El NM de los wasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete, me la mina mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te vio luego Coge el consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a viro pelado Y te sale el premio Pues no haberlo escapuchao Eso sí es favo A última hora Gózate el loco En la ropa cuesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen 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 Este es Tego Calderón El Ava Yard Junto a D.Y.O. Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón en mi micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas Al que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿A qué fue? ¿Qué crees que ya sabían de mí? Oye Oye En la Vallarta hasta el Gocardi con D.Y.O. Metiéndole cabrón Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiente la mía Mami Ya ando bien perfumado Y la paca Por si nos fijan Sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas Ese negro yigiri El enemy de los wasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti Mami Perchata de ajonjurí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a viro pelado Y te sale premiado Pues no haberlo escapuchao Eso si es favo A última hora Gózate loco En la ropa cuesta Trabajo cuesta Nadie piensa Cuando va de ayer Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen 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 Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen 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 ¿A qué fue? Creí que ya sabían de mí. Oye, en la Vallarta tengo calder con DJ Yo. Metiendo a esta broma. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami. Ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan sin misterio. Lleguen en ese desplacer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogares y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zunce. En la cintura traigo mi zunce, mami yo quiero. Agarraste por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen. Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantamea. Oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Ese negro yigiri, el enemi de los guasibiri. El que nunca tira trili, risa. Andunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami. O el chata de ajonjolí. Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina. No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacerte un palija. Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego. Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va a viro pelado y te sale premio por no haberlo escapuchao, eso sí es favo. A última hora, gozáte loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este es Tego Calderón, el abayarle junto a DJ. Yo era firme el escenario, metiéndole cabrón en mi micrófono. Pa' que se lo gocen y pa' que retocen todas esas gatas. A que le gusta muy melaza, llevo el Zulu como un chaco. ¿A qué fue? Creí que ya sabían de mí. Oye, en la vallarda estengo Calderón con DJ. Yo metiendo a esta broca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retocen. Huelvo a nuevo, me siento ardiendo a mía. Ya ando bien perfumado y las pacas por si no fijan. Sin misterio, llénense de placer. Que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo les tire mis unces, en la cintura traigo mis tuntos. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen. Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea. Pero que también pichea, la colfea. Esa si no fantasma, oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. No es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri. El que nunca tira triliris. Andunga pa' la liris, sabor de aquí pa' ti. Mami, o el chata de ajonjolí. Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina. Mija, no te me cohiba y exija. A menos que tú quieras hacer tu palija. Esto no es un juego, si yo le iré te veo luego. Coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va, voy a ir a pelar. Y te sale premio por no haberlo escapuchao. Eso sí es favo. A última hora, gozáte loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este Tego Calderón, el Ava Yardy, junto a DJ Joe. Era firme el escenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen y pa' que se lo gocen. Todas esas gatas, a que le gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. ¿O qué fue? Me creí que ya sabían de mí. Oye, en el Ava Yardy, hasta el Gocardi con DJ Joe. Metiéndole cabrón. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo Calderón, pa' que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento ardiendo a mí. Ya ando bien perfumado y la paca, por si nos fijan. Sin misterio, llérense de placer. Que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi zuncio. En la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a cedo. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de Trill. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea. Pero que también pichea. La corfea. Esa si no fantasmaea. Oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea. La tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. Ese es el negro yigiri. El enemi de los wasibiri. El que nunca tira trilliris. Andunga pa' la liris. Sabor de aquí pa' ti. Mami. Pa' el chata de ajonjolí. Dale pa' la esquina. Pa' ponértelo en la china. Oye. Si las más putas son las más finas. Diga lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protégete. Me la mina. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacerte un palija. Esto no es un juego. Si yo le eres te veo luego. Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado. Y te sale premio por no haberlo escapuchao. Eso sí es fabo. A última hora. Gózate loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Este es Tego Calderón. El abayarte junto a DJ Joe. Era firme el escenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen. Y pa' que retocen. Todas esas gatas. Al que le gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. ¿A qué fue? Me dice que ya sabía antes de mí. Oye. En el abayarte hasta el gocarde con DJ Joe. Y no entiendo a esta broma. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo. Me siento ardiente la mía. Mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían. Sin misterio. Llénense de placer. Que se acaba el mundo. Y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Repórtense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi zuncio. En la cintura traigo mi zuncio. Mami. Y yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a cedo. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles. Que tú sabes que yo hago peorillo. Soy el number one. Nada más monstruos que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo rocen. Oye. Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea. Pero que también bichea. La golpea. Esa si no fantasmaea. Oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea. La tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. Es el negro Jiggy. Y el enemy de los guasibiris. El que nunca tira triliris. Andunga pa' la liris. Sabor de aquí pa' ti. Mami. O el chata de ajonjolí. Dale por la esquina. Pa' ponértelo en la china. Oye. Si las más putas son las más finas. Diga lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protégete, melamina mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tu palija. Esto no es un juego. Si yo le iré te veo luego. Coge consejo de tego. Pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado. Y te sale premio. Pues no haberlo escapuchao. Eso sí es fau. A última hora. Gózate loco. La ropa puesta. Trabajo puesta. Nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Este es Tego Calderón. El Ava Yard. De junto a DJ Joe. Era firme el escenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen. Y pa' que retocen. Todas esas gatas. Que le gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. ¿O qué fue? Me dice que ya sabía antes. Oye. En el Ava Yard. Hasta el Gocarde con DJ Joe. Desmitiendo a esta broma. Esto es para ustedes. Pa' que se lo gocen. Tengo Calderón. Pa' que retocen. Huelo a nuevo. Me siento ardiendo a mía. Mami. Ya ando bien perfumado. Y la paca. Por si no fían. Sin misterio. Lleguen ese desplacer. Que se acaba el mundo. Y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Repórtense a sus hogares. Y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan sus pulpos. Cuando yo les tire mis zuncios. En la cintura traigo mi tuntum. Mami yo quiero. Agarraste por el pelo. Mientras te tiro mi lengua en el seno. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles. Que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one. Nada más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo brosen. Oye. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo brosen. Oye. pa mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas el negro yigiri el enemi de los guasibiri el que nunca tira triliri sandunga pa la liri sabor de aqui pa ti mami o el chata de ajonjolí dale por la esquina pa ponertele la china oye si las mas putas son las mas finas digan lo que digan vamos a gozarnos la vida tampoco a los locos protégeteme la mina mija no te me cohibas y exijas a menos que tu quieras hacer tus valias esto no es un juego si yo le eres te veo luego coge el consejo de tego pa que llegue a viejo si te bajo y lo pelado y te sale el premio por no haberlo escapuchao eso si es fabu a ultima hora goza hacerlo con la ropa cuesta trabajo cuesta nadie piensa cuando va de ayesca esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen oye esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen este tego calderon el abayarte junto a dj yo era firme escenario metiéndole cabrón en el micrófono pa que se lo gocen y pa que retocen todas esas gatas a que le gusta muy melaza llevo el zulu como un chaco ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan sin misterio llénense de placer que se acaba el mundo y no vine pa perder apaguen los celulares reportense a sus hogares y si que si que vamos a hacer maldades muevan su pulpo cuando yo le estire mi zuncio en la cintura traigo mi tuntum mami yo quiero agarrarte por el pelo mientras te tiro mi lenguaje en cero yo soy el masque tu quisieras que tu cuerpo aplate con esta bambúa siempre hago desastre no te me desguilles que tu sabes que yo hago que brillo soy el number one mas monstruo que los de thriller esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen oye esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen oye vamos morena culipandesa bastea cachea pero que tambien pichea la golfea esa si no fantasmea oye mi cancion y como frontea no importa donde me vea la tuya es la que me llena alegría pa mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas es el negro yigiri el enemi de los guasibiri el que nunca tira triliri sandunga pa la liri sabor de aqui pa ti mami o el chata de ajonjolí dale por la esquina pa ponertele la china oye si las mas putas son las mas finas digan lo que digan vamos a gozarnos la vida tampoco a los locos protégete me la mina mija no te me cohibas y exijas a menos que tu quieras hacerte un palija esto no es un juego si yo le eres te veo luego coge el consejo de tego pa que llegue a viejo si te bajo y lo pelado y te sale premio por no haberlo escapuchao eso si es fabo a ultima hora gozate loco con la ropa puesta trabajo cuesta nadie piensa cuando va de ayesca esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo rocen oye esto es para ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo rocen este tego calderon el abayarte junto a dj yo era firme el cenario metiéndole cabrón en el micrófono pa que se lo gocen y pa que retocen todas esas gatas al que le gusta muy melaza llevo el zulu como un chaco ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan sin misterio ya en ese desplacer que se acaba el micrófono en el micrófono en el micrófono en el micrófono y no vine pa perder apaguen los celulares reportense a sus hogares y si que si que vamos a hacer maldades muevan su pulpo cuando yo le estire mi susto en la cintura traigo mi tuntum mami yo quiero agarrarte por el pelo mientras te tiro mi lenguaje a seno yo soy el masker tu quisieras que tu cuerpo aplaste con esta bambúa siempre hago desastre no te me desguilles que tu sabes que yo hago que brille soy el number one a mas monstruo que los de thriller esto es para ustedes para que se lo gocen para que se lo gocen para que se lo gocen oye esto es para ustedes para que se lo gocen 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 oye vamos morena culipandesa bastea cachea pero que tambien pichea la colfea esa si no fantamea oye mi canción y como frontea no importa donde me vea la tuya es la que me llena alegría pa mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas es el negro yigiri el enemi de los guasibiri el que nunca tira triliri sandunga pa la liri sabor de aqui pa ti mami o el chata de ajonjolí dale por la esquina pa ponertele la china oye si las mas putas son las mas finas digan lo que digan vamos a gozarnos la vida tampoco a los locos protégete me es la mina hija no te me cohiba y exija a menos que tu quieras hacer tu palija esto no es un juego si yo le eres te veo luego coge consejo de tego pa que llegue a viejo si te bajo y lo pelado y te sale premio no haberlo escapuchao eso si es fabu a ultima hora gozate loco en la ropa puesta trabajo cuesta nadie piensa cuando va de yesca esto es pa ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo brocen oye esto es pa ustedes pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo brocen Este es Tego Calderón, el abayarte junto a DJ Yo Era firme el escenario Metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿A qué fue? Me dice que ya sabían de mí Oye, el abayarte es Tego Calderón Con DJ Yo Disputiendo a la cabrón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo Calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiente en la mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían Sin misterio, llénense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan sus pucos Cuando yo les tire mis tuntos En la cintura traigo mis tuntos Mami, yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipandesa, bastea, cachea Pero que también pichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Con alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los wasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacer tu palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de Tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelao Y te sale premio Por no haberlo escampuchao Eso si es favo A última hora Gótate loco en la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este Tego Calderón Era Vallarde junto a DJ Yo Era firme el escenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como Chaco Oye Oye En la Vallarde hasta el Gocarde con DJ Yo Te metiendo de cabrón Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado Y la paca por si nos fijan Sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi suncio En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro mi lengua en el seno Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tu sabes que yo hago que brille Soy el number one A más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también bichea La corfea Esa si no fanza mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami Pa' el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohibas y exija A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale el premio Por no haberlo escapuchao Eso si es fau A última hora Goza hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón El abayarte Junto a DJ Joe Era firme el escenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿A qué fue? ¿A qué fue? Me dice que ya sabían de mí Oye En la vallarda Estengo calder Con DJ Joe Te metiendo de cabrón Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiendo Mía Mía Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zuncio En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro Mi lenguaje a un cero Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Nada más monstruos que los de Trillet Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no fanza mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las azucenas El enemigo de los guasiviris El que nunca tira trilliri Sandunga pa' la lili Sabor de aquí pa' ti Mami Pa' el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me es la mina mija No te me cohiba Y exija A menos que tú quieras Hacerte un palija Eso no es un juego Si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale el premio Por no haberlo estampuchado Eso sí es fau A última hora Goza a hacerlo Con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa Cuando va de a yesca Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón El avallante Junto a DJ Joe Era firme el escenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gustan muy melanzas Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? Me dice que ya sabían de mí Oye En el avallante Tengo Calderón Con DJ Joe Metiéndole cabrón Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiente La mía Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura Traigo mi tuntum Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro Mi lengua no cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brosen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brosen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no fanza mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las asucenas Es el negro yigiri El enemi de los wasibiri El que nunca tira triri Sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti Mami Pa' el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me es la mina Mija No te me cohiba Y exija A menos que tú quieras Hacer tu palija Esto no es un juego Si you let it Te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale el premio Por no haberlo escapuchado Eso si es favo A última hora Gota hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa Cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Este es Tego Calderón El abayante Junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco Oye En el abayante Tengo calderón Con DJ Joe Te metiendo a esta broma Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo calderón Pa' que retocen Vuelo a nuevo Me siento ardiendo Mami Ya ando bien perfumado Y las pacas Por si nos fían Sin misterio Lleguen ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y si que si que Vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire Mi susto En la cintura Traigo mi tuntum Mami yo quiero Agarraste por el pelo Mientras te tiro Mi lengua al cedo Yo soy el masque Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes Que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruo Que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La colfea Esa si no fanzamea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni la azucena Es el negro jigiri El enemigo de los guasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami Perchata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que digas Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me es la mina Mija No te me cohibas Y exijas A menos que tú quieras Hacerte un palija Eso no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio Por no haberlo escampuchao Eso si es favo A última hora Gota de hacerlo Con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa Cuando va de a yesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón El Ava Yard Junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿Qué fue? Me dice que ya sabían De mí Oye En el Ava Yard Te hago calder Con DJ Yo Metiéndole cabrón Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Me siento ardiente La mía Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Llévense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos A hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire Mi zunzo En la cintura Traigo mi zunzo Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mientras te tiro Mi lenguaje a un cedo Yo soy el más que tú quisieras Que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes Que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruos Que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no fanza mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las azucenas Ese negro jigui Y el enemi De los guasibiri El que nunca tira triri Sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti Mami Perchata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me la mina Mija No te me cohibas Y exijas A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio Por no haberlo escampuchao Eso si es favo A última hora Goza a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón Era Vallarte Junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que retocen Todas esas gatas A que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco ¿A qué fue? No es que ya sabían de mí No es que ya sabían de mí